Cuando enfocamos la igualdad, hay un doble derecho, hay una doble perspectiva. Se puede enfocar el acoso y la violencia en el trabajo en general, sin hacer referencia específica al acoso discriminatorio, como un derecho fundamental, que es el enfoque que empleamos desde el grupo técnico de acoso, como un derecho fundamental laboral vinculado a la dignidad de la persona y también desde el punto de la prevención de riesgos laborales. El enfoque que compartimos es, estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de un derecho que tiene su raíz en la Constitución Española y en las directivas europeas, y este derecho o estas conductas tienen una manifestación pluridisciplinar. Puede llegar a afectar a derechos laborales, pero también puede afectar a la seguridad y salud en el trabajo. Por eso, el enfoque tiene que desarrollarse de manera conjunta y, en definitiva, es lo que dice la ley, que tenemos que enfocar la protección de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo y el acoso sexual con esta doble perspectiva. Estamos hablando de un derecho que tendrá múltiples consecuencias, y una de ellas será desde el punto de vista de la prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!